Música Estamos al final de la calle Los Nires, barrio 150 Viviendas. Así llega la línea 61 y este sector es el denominado sector de descanso que tiene la línea de colectivos de transporte urbano de pasajeros en este lugar. En este lugar, a las 0.20 de hoy, apenas iniciada la jornada, tras la medianoche, se produjo un hecho delictivo que afectó a un transportista, a un chofer de la línea 61. En este lugar fue abordado por tres individuos en el momento que empezaba su breve descanso, que es el área de descanso aquí en este sector, y ingresaron tres individuos. Uno de ellos mostrándole un arma de fuego, los tres con gorras, según pudimos saber. Lo amenaza el que estaba armado y un tercero de los individuos es el que finalmente lo golpea. El transportista sufrió una lesión en el pómulo derecho, un corte importante, porque al parecer tenía estos anillos que generan que el golpe tenga mayor impacto, y obviamente esto le generó un corte en el pómulo derecho al transportista, que además sufrió la amenaza con el arma de fuego, y esa amenaza se concretó en que gatillaran el arma dos veces sobre su cabeza, por suerte sin efectuar disparos, lógicamente. Intervino la comisaría segunda, que por jurisdicción le corresponde a esta área, y también pidió colaboración a la subcomisaría 80 por cercanía con el lugar. Esto, recordamos, estamos a solo metros del paso del arroyo Nireco. Le robaron efectos personales, celular, billetera, sus tarjetas, todo lo personal. Sabemos que desde hace un tiempo a esta parte los choferes de colectivos no transportan dinero en efectivo, salvo el que les corresponde, el personal, el propio. Y esto fue el efecto y el impacto que ha tenido este robo. Hay preocupación en el sector de los transportistas. Además, hemos tenido la referencia de que las autoridades gremiales, quienes los nuclean, están evaluando algunas acciones y algunos reclamos, porque este episodio, grave ciertamente, se suma a, al parecer, algunos de menor gravedad que se registraron durante el fin de semana, donde inclusive también se menciona hubo golpes para conductores de colectivos al transporte urbano de pasajeros. Medianoche, barrio 150, viviendas, chofer de la línea 61, asaltado. Medianoche, barrio 150, viviendas, chofer de la línea 61, asaltado.